A veces me da la sensación de que la actualidad se organiza casi como si fuera una serie de ficción, lo que ocurre es que los guionistas no descansan el mes de agosto y preparan para el tiempo en que la gente habitualmente está, o la mayor parte de la gente está descansando, pues nuevas tramas, nuevos giros. Ese ritmo frenético se ha trasladado también al mes de agosto. Este curso tiene una novedad respecto a los anteriores y es que de entrada y en principio no se prevé ninguna convocatoria electoral. Lo afronto con la expectativa de saber si el gobierno será capaz o no de aprobar los presupuestos, qué hará Junts después de la fuga de Puigdemont, qué relación querrá tener el Partido Popular con Vox después de la salida de los gobiernos de Vox. Ha llegado el momento en que el gobierno sea capaz de demostrar que reúne, que consigue una mayoría suficiente como para aprobar unos presupuestos. Mucha gente que dice, es que Pedro Sánchez o este gobierno lo que quiere es aguantar en el poder. Bueno, yo creo que esto lo quiere cualquier gobierno. La cosa es el para qué y la respuesta a esa pregunta es fundamental. ¿Para qué? Para unos presupuestos. Por ejemplo, el gobierno sabe que tiene una urgencia en este país que es la vivienda. Responder a esa urgencia es uno de esos primeros para qué que el gobierno debe responder en este momento. Muchas veces los periodistas nos enfocamos mucho y las agendas políticas están muy enfocadas a ver si Junts da estabilidad o no al gobierno. Creo que este año el gobierno tiene el reto de empezar a responder al para qué pensando más en lo que espera el electorado de este gobierno de izquierdas. Veremos qué es lo que pasa finalmente con el pacto para la financiación singular, que es como lo llaman, lo que Esquerra llama concierto y el gobierno niega que lo sea, y que desde luego se parece mucho a un concierto económico. Creo que al gobierno le corresponde dar una explicación, insisto, no a su electorado, sino al conjunto de la ciudadanía. Y decir en qué está pensando, qué sistema está pensando para el cupo o para la cuota de solidaridad, o por qué esto considera que no es un concierto económico, tampoco pasa nada porque se expliquen las cosas como son. Cuanto más técnico es el asunto, más explicaciones se requieren. Lo que hay pegado al sistema de financiación, que es nuestro estado del bienestar, podemos tener cada uno nuestra ideología, pero creo que el convencimiento de que este país ha sido referente en la construcción del estado del bienestar, eso es bastante transversal. Y en que hay una necesidad de que ese estado transversal funcione, también es transversal. Yo creo que el Partido Popular se dio cuenta en el minuto uno del error que cometió su portavoz, que intentó rectificar, hablando de deportaciones masivas. Es el propio Alberto Núñez Feijóo el que ha hecho el vínculo entre seguridad e inmigración. ¿Qué puede pasar a partir de ahí? Yo creo que hay algo en lo que están de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, en que hace falta, primero, dar un trato humano a la gente que llega, y dos, en que hace falta encontrar las vías de una inmigración ordenada. Eso puede reducir a la inmigración que es necesaria por puestos de trabajo. Además de eso, de razones económicas, hay que dar una respuesta humanitaria, como se ha dado en otros casos. ¿Significa eso que este país puede acoger sin ningún límite a todas las personas? Es evidente que no. Hace falta que en esto, quizás un poco iluso, pero que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo. Es evidente que no es lo mismo que esté Trump de nuevo en la Casa Blanca, que esté Kamala Harris. Kamala Harris, en este momento, por lo menos, te ofrece la duda de qué política se aplicará o cómo resolverá los grandes conflictos. Con Trump ya sabemos, no solo sabemos qué ocurrió durante su presidencia, si no sabemos cómo terminó aquello. La novela me permite, primero, probarme en un terreno nuevo, asomarme a ese precipicio, a ver qué ocurre. Me decanté por la ficción, primero por salir un poco del estrés diario, pero también porque en la ficción podía escribir muchas cosas que han ocurrido o que he visto o que he percibido en la realidad. Siendo ficción, creo que es bastante aproximada a la realidad. Idealizas a un tipo de lector y te pones a escribir precisamente para probarte. Hay algunas de las tramas que aparecen en la novela que yo he escrito en las columnas del periódico.